Bien, en la tercera sesión vamos a desarrollar el racionalismo moderno y la filosofía empirista. Vamos a ver los planteamientos principales de René Descartes y de Jean-Luc. Introducción. Vamos a intentar responder a la siguiente pregunta, que fue una de las primeras preguntas que se plantearon. ¿Qué surgió primero? ¿La ciencia o la psicología como ciencia? Vamos, respondan y luego desarrollaremos a través del siguiente esquema. El racionalismo moderno fue desarrollado por Descartes. Concluye que toda filosofía debe estar sujeta a la duda. Descartes decidió que le iría mejor pensar por su cuenta, ya que la filosofía que le había aprendido era una filosofía medieval, producto de la etapa anterior a la filosofía moderna. Y llega a la conclusión de que él podía dudar de todo, pero menos de su duda, de la duda en ese mismo momento, y por ende concluyó una de sus frases más conocidas, cogido ergo sum o pienso y luego existo. Descartes tiene muchos aportes, tanto a la filosofía y a la ciencia, pero en este caso nos vamos a concentrar en los aportes hacia el desarrollo de la psicología como ciencia. Y de repente el aporte más grande es la teoría del reflejo. Descartes fue uno de los primeros que planteó cómo funcionaba el reflejo en el hombre y asumía que toda conducta del hombre era una relación entre estímulo y respuesta y que esta relación se daba a través de los nervios. Los nervios entendidos por Descartes eran tubos huecos por cuales se transportaban los espíritus animales. La siguiente pregunta que Descartes trató de responder era ¿Cómo interactúan la mente y el cuerpo? En este siglo, en el siglo XVII, había una gran controversia. ¿Cómo se relaciona la mente y el cuerpo? Y Descartes nos va a plantear la teoría del interaccionismo, que nos menciona que la mente y el cuerpo interactúan, influyen uno en el otro. Pero, ¿dónde estaba el centro de esa interacción? Descartes escribe un texto llamado Las pasiones del alma y en ello nos menciona que ese órgano biológico viene a ser la glándula pineal. Descartes divide, en la teoría del reflejo, al hombre en dos elementos, en mente y cuerpo. Ahora la pregunta ya se respondió. ¿Cómo se relacionan? A través de la glándula pineal por los nervios. Este esquema nos explica mejor cómo se da esa relación. Partimos de un mundo físico donde hay un estímulo. Por ejemplo, puede ser la vela, un órgano sensorial, que en este caso podría ser una mano o la piel. La piel, al entrar en contacto, capta una sensación. Ese impulso es llevado hacia el cerebro a través de los nervios. El cerebro lo lleva a la glándula pineal y la glándula pineal a la mente. La mente evalúa a través de la lógica si ese estímulo es dañino o no para el organismo y envía una respuesta. Por ejemplo, en este caso, si la vela tiene mucha temperatura, la respuesta o la orden será de retirar la mano. Ese impulso lo lleva hacia el cerebro, el cerebro a los nervios y a los músculos. Quien ejecuta la orden viene a ser los músculos que realizan una acción voluntaria o involuntaria. La otra filosofía muy importante es el empirismo, que nace en Gran Bretaña y uno de los principales representantes es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes también plantea que el conocimiento no puede ser producto solamente de un razonamiento, como mencionaba Descartes, sino que parte de la experiencia, que uno conoce algo a partir de la experiencia de la interacción con ese determinado objeto o estímulo que va a conocer. El representante más reconocido viene a ser John Locke, un filósofo británico. Y Locke se opone a las ideas innatas de Descartes. Él plantea, más bien, por el contrario, que los conocimientos que nosotros tenemos es producto de la experiencia. El hombre, según Locke, nace con una hoja en blanco, no la mente como una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco se va escribiendo producto de las experiencias. Nos menciona también que hay dos procesos para poder conocer la sensación y la reflexión. La sensación parte de la interacción del órgano sensorial con los estímulos y la reflexión ya es una capacidad de la mente para poder asociar y crear nuevos conceptos. John Locke va a partir de la siguiente premisa. Hay ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son las que nosotros las aprendemos mediante la experiencia, a través de la sensación. Como, por ejemplo, el olor de una flor, el sabor de una fruta, la temperatura del agua, etc. Sin embargo, hay conceptos más complejos que no se pueden encontrar en la realidad. Como, por ejemplo, el concepto de pensamiento. O la idea, por ejemplo, de los valores. Estas ideas que son más complejas, nos dice John Locke, es producto de la asociación de ideas simples. Y él llama a este método la asociación de ideas. Para poder constituir una idea compleja, se asocian ideas simples. Como, por ejemplo, para poder tener la idea de manzana, yo voy a asociar la idea del color de la manzana, del sabor de la manzana y de la forma de la manzana. Y de ahí que John Locke plantea lo que les comentaba, las ideas simples, que provienen de la sensación o la reflexión, y las ideas complejas, que están compuestas por ideas simples. Por ejemplo, la idea de unicornio es una idea compleja. En la vida no hemos visto en la realidad un unicornio, si es la imaginación, la imaginación. Es una idea compleja. El pensamiento es una idea compleja, dice John Locke. Pero, ¿cómo llegamos a imaginarnos a este unicornio? Partiendo de elementos simples que existen en la realidad, de ideas simples. Por ejemplo, un caballo blanco y unos cuernos. Lo unimos y tenemos a un unicornio, asociando ideas simples. De la teoría a la práctica. Profesor, ¿por qué es importante diferenciar el racionalismo del empirismo? La pregunta sería, ¿el análisis psicológico que uno realiza es racional o empírico? Cuando un psicólogo está en interacción práctica, ¿ese análisis es racional o empírico? Y como conclusiones podemos mencionar que el racionalismo centra su atención como el origen del conocimiento y del comportamiento humano en la razón, la lógica y el análisis. El empirismo evalúa la objetividad de los hechos basados en la experiencia, afirmando que la experiencia es el origen del conocimiento y comportamiento humano. Y la psicología combina ambos. Cuando uno realiza un análisis y evaluación psicológica, hace uso tanto del racionalismo como del empirismo. Cuando uno realiza un análisis y el 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 análisis.